Z igual a X cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado menos 1 A veces se dice, se da esa función, se tiene que escribir el término de la función Bueno, si dicen pues dominio de F Veamos esos puntos X y Z de R3 que verifican, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado menos 1 Cuando se dice pues hallar el dominio no quiere decir pues que basta con él esa desigualdad Tiene que explicar qué significa eso Es como si solo hubiera sido un extraño X cuadrado más Y cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos 1 Esto hubiera sido para una función de dos variables Para el dominio de F se tendría que ser X cuadrado menos Y cuadrado menos 1 mayor cual que 0 Y acá considerar qué pasa si con 0X cuadrado menos Y cuadrado menos 1 igual a 0 O sea, no se toma los valores 0 Bueno, esto se va a reescribir pues de esta forma Eso significa que R2 como la cuestión de una hipérbola, ¿no? Si Y vale 0X igual a menos 1 y X igual a 1 Y después ya 0 y 1, ¿no? Así es la hipérbola Entonces acá tiene que representarse en el plano Y explicar cuál es el dominio Representar por medio de una región sombreada Para decir, no basta con escribir simplemente esto Y ya está Tenemos que, cuando se pide hallar De repente se dice Iber a tocar Representar mediante una región en R2 Cuál es el dominio de la función Diríamos, pues acá hay dos curvas Está conformada por dos curvas Ahí la función va de 0 ¿Y qué pasa en el resto de los puntos? Quiero ver en qué región se cumple la desigualdad Entonces lo que se hace, pues Dice, son tres regiones y tendrían esas dos curvas Puedo tomar acá un punto, acá es 1 y acá menos 1 Porque de repente este es el punto 2, 0 Reemplazo la desigualdad 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado menos 1 2 al cuadrado menos 1 es 3 Mayor cual que 0 es el verdadero Entonces este punto satisface Pertenece al dominio Pero también se establece que todos los puntos Este punto está a la derecha de esta curva Todos los puntos que están a la derecha de esta curva Pertenecen al dominio de la función En cierta forma eso es parecido cuando se dice pues de f de x de f de x raíz cuadrada de x más 2 por x menos 3 ¿cuál es el dominio? los puntos de x más 2 por x menos 3 tienen que ser mayor o igual que 0 ¿qué se hace? se busca lo que se llama los puntos críticos donde se hace 0 en menos 2 y 3 esos puntos críticos dividen a la recta américa entre regiones entonces ya se sabe que a la derecha de 3 los dos son positivos pero no es que se le ocurra poner o siempre decir en el último todos son positivos ¿por qué todos son positivos? porque para un x en este caso esa x tiene que ser mayor que 3 entonces x menos 3 es positivo el x es mayor que menos 2 entonces x mayor que menos 2 y por lo tanto x más 2 positivo los dos son positivos esa es la razón ¿no? porque los dos factores son positivos cuando el x está en esta región por eso es que se pone más a ellos no es que más caigo alterno si pues eso de alternarse es mecanizarse pero no saber la razón acá porque es negativo porque si está x y lo paso acá el x está a la derecha menos 2 de menos 2 entonces x más 2 es positivo pero el x está a la izquierda en 3 significa x menos que 3 y por lo tanto x menos 3 es negativo entonces este positivo este negativo el producto negativo por eso es que se pone menos cuando paso al cabo del x está a la izquierda de menos 2 x menos 2 positivo está a la izquierda de 3 x menos 3 negativo los dos son negativos y el producto da positivo por eso se pone más en este caso es parecido es como si esto fueran los puntos críticos donde vale cero si me pongo acá en un punto en esta derecha si cumple llego a la conclusión de que todos estos puntos son positivos esto de aquí es positivo pero si paso acá cero cero yo reemplazo cero menos cero menos uno menos uno mayor o igual que cero falso ¿por qué? porque en ese número sale si yo negativo todos estos puntos van negativos y acá positivo entonces pues digo el dominio es la región donde se ha puesto más y puedo sombrearlo y decir pues ese es el dominio entonces representando ahí el dominio de la función para R3 es parecido si es de esta forma esto tiene su pincel y tomo la igualdad menos z cuadrado igual eso va a definir pues un hipermoroide tiene que recordar que lo que se ha visto en el curso anterior hay superficies identificadas eso se puede interpretar como que es una superficie de revolución supuestamente supuestamente que se hubiera en un cono que no tenía en el espacio bueno parecido podría hacer si es igual cero se reduce a eso y eso es un hipermoro la puedo tomar solo la rama en la derecha si ese hipermoro la ropa del eje z genera esta superficie y ahí se ve ¿cuál es la ecuación de esa superficie de revolución? eso es lo que se tiene la gráfica de este ejercicio más superficie de revolución el eje de rotación sería el eje z se llamaría hipermoroide circuncada bueno acá puedo decir igual quiero ver el dominio ese hipermoroide divide al espacio en dos regiones una interior uno que está más pequeño y otra exterior entonces puedo evaluar en algún punto cero 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 está en el interior reemplazo acá cero menos uno mayor o igual que cero falso o sea quiere decir que este punto de origen no pertenece al dominio entonces también llegamos a la conclusión que ningún punto que está en el interior pertenece al dominio entonces los puntos que están pueden colocar acá con un punto si este se debe requerir que el punto cero tres cero y luego acá cero cero tres al cuadrado nueve menos uno ocho mayor o igual que cero cumple verdadero entonces quiere decir que este punto que está en la parte exterior del hipermoroide circular pertenece a la solución entonces llego a la conclusión de que todos los puntos que están en el exterior también son soluciones ahora ¿por qué llegamos a esa conclusión? pues si yo digo a lo mejor en algún punto que también está en el exterior de repente esto se hace positivo pero por la continuidad si se hace si se va a hacer aquí está saliendo positivo ¿no? esto da positivo todo eso pero si en algún punto que está en el exterior viera negativo tendría que pasar por la continuidad en algún punto intermedio tendría que pasar por el valor cero porque tiene que variar el coma continuo tendría que valer cero y si fuera cero tendría que estar sobre el hipermoroide pero este punto no está estoy suponiendo que él fuera cero entonces es falso que en algún punto exterior de la superficie de ese hipermoroide tome el valor negativo entonces en todos tomará valor positivo entonces se dice pues que el dominio de la función es toda la región o que está sobre ese hipermoroide o está en el exterior del hipermoroide o sea así tiene que escribir de escribir no basta con que ponga esto y ya ya sé la solución ahora ¿cómo lo puedo representar? de repente dibujo pues líneas así y lo sombreo todo ¿no? capaz con eso quiero decirle que estoy sobrando todo y he puesto líneas punteadas ahí es como para decir pues que esos puntos de la superficie aunque acá están incluidos los puntos de superficie también ¿no? si esta regla correspondiente hubiera sido así entonces hubiera tenido que quitar los puntos de la superficie entonces de repente mostrar gráficamente pues cuál es el dominio por una figura tengo que incluir a los puntos del hipsoide podría ser pero si sombreo ahí no digo nada más no estoy explicando pues cuál es el dominio ¿es todo? ¿todo de tres? ¿o qué? entonces tendría ahí con palabras lo cierto ¿no? el dominio está conformado por los puntos de este hiperboloide y los puntos que están en el exterior solo así entonces no no basta con poner esto y ya está el dominio de repente en parte de un problema podría poner esa condición pero si me dicen cuál es el dominio explíquelo descríbalo tengo que hacer el dibujo y explicar ahí con palabras entonces le recomiendo eso que le hizo porque ahí se escribió algo simplemente me han puesto la desigualdad y nada más no hay explicación a lo que es como el tema de la práctica de hoy es hasta continuidad límites y continuidad nada más entonces puede haber pues tener en cuenta ¿no? de repente me dice la función ¿en qué puntos es continua? bueno será continua por ser una función al que la y que es continua en todo su dominio lo que está dentro del hiperboloide no pertenece al dominio entonces ahí no va a ser continua en su dominio es continuo y ahí hay que precisar de repente ahí es en los puntos en el hiperboloide y en el exterior ahí es continua pero en otros casos se puede dar pues un denominador lo que está la no es a la y la